Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, señores bienvenidos al segundo capítulo de este juego de zombies en el hospital el juego está bastante interesante chicos, si ustedes se perdieron el primer capítulo deben verlo porque el juego está muy muy chévere chicos pues he resuelto varias de las dudas, primero que todo que ya vamos en el número 7, vamos a entrar automáticamente y si ustedes recuerdan chicos, en el anterior capítulo nos quedó faltando encontrar el celular hay gente que ya en los comentarios me han dicho en donde se puede encontrar, cosa que les agradezco bastante así que vamos a ir a ver allá, otra cosita también que me doy cuenta es que tenemos un botón para avanzar más rápido que es el de la parte izquierda, este, que no sabía que se podía hacer esto así que solamente nos queda pendiente encontrar el celular, vale, espérate bien, a ver el celular creo que estaba, ah no, el celular está en el baño chicos había estado buscando pero el celular está últimamente en el baño así que vamos a ver, este no es, este tampoco y este tampoco, a ver, no me acuerdo creo que aquí, aquí, vale, pero esperemos matemos a este primero de acá ok, ahí está, muy bien en esta parte es donde está el pero donde debería estar el celular, no o aquí, mira, bien muy bien, viene alguien más oh, me asustó este me asustó la verdad oh, vale, me queda 83% de vida todavía y me han dicho que revisaran los inodoros así que bueno, aquí si ustedes recuerdan al principio encontramos el la contraseña con la que abrimos la otra puerta así que me dijeron que buscara por aquí a ver, sobre un costado nada, aquí no hay nada tampoco pues, el último que nos queda es este chicos vale, vamos a ver aquí no, ah, mira, míralo, míralo donde está ujujuy, vale, vamos a agacharnos para que lo veamos míralo ahí está, por fin señores ok perfecto uf, esto suena como si tuviese alguna llamada, no vale, vale ok, bien entonces, tenemos el teléfono ahora sí deberíamos ir donde estaba el profesor ok, aunque debería haberme dicho alguna cosa pero creo que es por aquí a ver, vamos a ver sí es por aquí y tenemos que entregárselo al profesor esta puerta no estaba ¿recuerdan ustedes? ok vale, vale no te vayas muy bien eh, a ver creo que era hacia arriba, ¿no? es que no me acuerdo que fue lo que me dijo creo que es hacia abajo oh bien a ver, vamos a ver por aquí tiene que haber algo de munición porque tenemos que ir a entregarle esto ahora al profesor creo que es por esta chicos a ver creo que es por aquí no sé ah, al primer piso dicen vale, vamos a ver el primer piso entonces debería ser hacia acá abajo se supone que sí a ver ah no, pero no podemos bajar más bueno, vamos a ver a ver aquí ground no bueno, vamos entonces hacia arriba acá hay otro o sea, la opción esta de 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 caminar más rápido está súper buena eh wow bien aquí tiene que ser chicos sí, míralo first floor ese es aquí ¿vale? vale es aquí el piso y aquí tenemos que ir donde el doctor este ok give the phone to the doctor ok hay que darle el teléfono al doctor a ver es por aquí ¿no? eh ¿dónde está el doctor? no lo veo estaba aquí parado hace un momento ¿recuerdan? bueno, por lo menos en el capítulo anterior estaba por aquí parado ¿podemos cerrar esto? no, no se cierra bueno empecemos viendo cosas que podamos tomar porque después es un poquito complicado vale el profesor estaba aquí perfectamente chicos oh míralo es él ¿no? parece que también se convirtió ya creo yo pareciera que era este bueno en los estantes ¿qué es esto? ¿una granada? sí parece que es una granada vale recargamos aquí oh perfecto wow wow muy bien muy bien por acá ¿qué tenemos? ¿qué es esto? no se puede tomar esto ¿qué es un arma? venga es que el problema es que no hay como como un bolsito donde sepas qué es lo que tienes ¿no? ok esto es más munición vale porque nos quedaba poquita eso no se puede abrir ¿qué tenemos por acá? a ver esto mira aquí hay algo esto es una llave ok tenemos que ir a donde dice basement vale creo que tenemos que entonces salir de acá ¿qué más puedo tomar de acá? uh ¿qué es esto? oh mira esto jeje esto parece armas del futuro vale llegó uno bueno hora de ensayar esto a ver ahí está a ver ¿qué tal dispara esto? oh genial ¿no? mira esto vale pues tenemos que volver allá entonces con mi super arma no hay más para hacer ahí ¿no? vale entonces uh acá vienen más mira oh me asustaste hijo bueno bueno el único problema es que estaremos como más pesada venga déjeme poner la otra mientras tanto ok vale tenemos que ir entonces donde decía basement creo que es por aquí por aquí nos podemos regresar sí vale vamos creo que fue la segunda opción ¿no? ¿me siguen con esta? voy a utilizar esta mejor o sea con un solo tiro vale lo matamos más rápido es mejor a ver este es el primer piso ¿no? así que deberíamos ir por acá vale me olvido oh vale muerto todavía tenemos tenemos 83 de vida a ver aquí fue donde salí ¿no? sí ok bien vamos entonces a a bajar un momento es que me pierdo es que subir no puedo sí sí no puedo definitivamente no puedo vale vamos a ir entonces hacia donde nos mandan ellos que tenemos por aquí me gusta más esta arma porque hace más daño voy a tomar aquí esta de aquí la otra está muy chévere pero entonces no hace tanto daño de pronto en otra ocasión sea buena vale es esta entonces no esta no es esta no es tengo que irme memorizando esto está ground floor el otro que es first floor y esta tiene que ser basement a ver sí esta es vale bueno pues ya vamos ahí chicos está super esto tenemos ya el teléfono ahora mira encuentra el cuarto el cuarto generador ah porque es que algunas puertas no sé si recuerdan decía que no había energía vale vale si puede ser eso pero vamos a ver no escucho nada oh estoy cambiando el arma no me gusta más este a ver a ver a ver que dice esto puedo entrar si puedo entrar bueno pues vamos a empezar a investigar a ver que es esto por aquí oh aquí viene alguien tómalo tómalo muere me alcanzó ok ah había otro acá en el piso yo decía pero a ver esto que puedo hacer aquí tengo para tomar esto pero no puedo hacer nada a ver a ver se supone que puedo abrir esto aquí que dice aquí ah ok encuentra tres fusibles en la base men uno en la base men ah ok vale encuentra tres fusibles póngale cuidado uno en la base men el segundo en el ground floor y el tercero en en el back yard dice ok base men ground floor ok bien entonces deberíamos regresarnos no es cierto puedo tomar esto para que una pala ground board a ver esto ya tengo uno ok necesitamos tres fusibles señores bueno buenísimo ahí viene este bien y nos vamos entonces acá viene esta bien acá tenemos dos dos quiero investigar esto a ver vamos a ver no me acuerdo ahora cuál es la que me lleva esta no abre ah si 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 abre uff aquí tenemos municiones a ver o será que por aquí encontramos un fusible vale vale esto no se puede tomar esto tampoco esto por acá tampoco acá tenemos munición vale estos jugos no se pueden tomar se supone que tiene que haber alguno por aquí no bien que es esto ah este es un proveedor para la otra arma acá tenemos una granada que no hemos utilizado de momento pero bueno está bien para llevar todo esto vale y acá tenemos otro cuarto aquí seguidito oh esas puertas abren y me dan miedo eh aquí ya estuvimos pareciera no como parecida a ok aquí tenemos un botiquín pero igual estamos así indebida así que no hay problema eh bueno a ver por acá no tengo nada por acá tampoco poco acá hay algo ok el primer fusible ah ok en donde estamos se llama así jeje vale tenemos el primer fusible genial ahora ya sabemos en donde están los otros por lo menos nos dicen en donde a ver eh por donde nos salimos oh 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 vale vale uff me quedan 44 vale no yo me voy para acá eh yo me voy por el kit que estaba aquí a ver aquí había un kit es que cuando él para no me gusta había un kit ah creo que es en la otra pieza porque ya me dejaron a 44 nomás esto de caminar así oh vale a ver que pasa se queda como bloqueado vale aquí 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 está el kit creo que es este de acá vamos amigo por favor porque te quedas quieto vale aquí está el kit míralo es necesario ya porque tenemos 44 de vida bien muy bien ahora sí chicos nos vamos tranquilos cargamos acá nuestra arma camina por favor sal de aquí que ya me da cosita muy bien y creo que tiene que haber una puerta por aquí para volver nuevamente hacia donde estábamos a ver tiene que ser esta sí ok es esta es esta bien entonces al ground floor y al primer piso bueno ground floor venga yo me voy a ir con la otra me gustó más la otra chicos esta también es buena pero vamos con esta esta no 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 oh dios cada vez que salimos hay una aquí muy bien vamos otro dejemos ese kit ahí por si lo necesitamos ahora y vamos aquí no aquí es uno necesitamos otro fusible creo que en este episodio podríamos encontrar los los fusibles y vale y en el otro podemos continuar un poco más oh dale bien bueno hay que memorizar bien los cuartos en donde entramos porque después me olvido a ver necesitamos un fusible uh creo que aquí no había entrado ¿no? proveedor acá hay un kit este si lo necesito bueno aquí no veo nada más por aquí tampoco tampoco de pronto podría estar en ojo que aquí no sale gente a ver no por aquí es para salirnos y todavía no podemos bueno vamos a entrar al cuarto principal acá recuerden ustedes que hay como una una caja fuerte oh sabía que iba a haber alguien aquí muy bien pues vale vamos directamente a la caja fuerte a ver si lo encontramos acá abre no hay nada esto ah no esta es munición lo bueno es que en cada parte se van actualizando las cosas ¿no? está muy bien que te dejen bastante munición bueno este es el segundo cuarto también importante la vida está al 100% así que no hay problema a ver que tenemos por aquí nada más bien vale 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 y nos vamos entonces a ver a esto no podemos entrar todavía en cuenta el segundo posible si ya sé oh me asustaste ahí hay otro ¿no? ok estas son las que están bloqueadas porque aún no hemos arreglado lo de la energía va esta también creo que está bloqueada y si no estoy mal esta también o sea que nos quedan solamente los baños ¿será que normalmente las cosas están en los baños? tampoco esto ya amiguito vale cargamos aquí a ver creo que aquí sí tampoco bueno los baños esto tampoco es que hay muchas puertas chicos hay bastantes puertas va aquí aquí está el baño o sea que lo han dejado nuevamente en el baño es la única respuesta mira esos dos que están haciendo oigan que pena interrumpirlos jejeje oh muy bien tiene que estar aquí el segundo fusible pues eso creo ¿no? porque si no nos pondrán a voltear otra vez será que están nuevamente bueno vamos a ver hay algún fusible por aquí a ver no hay nada bueno algún fusible por aquí nada tampoco en el retrete sí aquí está a ver no no es cierto no 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 porque si no me hubiera dicho si no me hubiera dicho que lo encontré pero no 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 esto no era Dios pues si no está aquí si es complicado a ver ábrete wow nos van a poner a voltear chicos ¿qué es esto? es como un equipo no sé qué pues mira no lo tenemos no tenemos el fusible ok ahora sí nos pusieron a voltear vamos a quedar entonces veremos ahora para el tercer fusible porque es aquí en donde tiene que estar a ver o acá de pronto aquí ya entramos ¿no? aquí ya entramos sí ok chicos pues eso está complicado a ver si me agacho por aquí no vemos nada pues las únicas dos partes en donde creo yo que podría estar a ver si me voy por aquí no puedo irme si me voy por acá tampoco ¿no? o sea eso es lo final que se hace a ver este es el fusible ah no 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 oh dije no puedo creer que no lo haya visto eh ¿dónde lo pusieron? está complicado chicos este no puedo entrar primero encuentro el segundo fusible pues las únicas partes en donde podrían estar es el baño y ese cuarto principal chicos vale pues yo creo que vamos a hacer una cosa señores vamos a dejar el capítulo por aquí y pues les agradecerá muchísimo al que sepa en donde está el fusible el segundo fusible aquí en este cuarto que me lo hagas saber en los comentarios le agradecería muchísimo ¿vale? porque no lo he encontrado o sea hay dos cuartos posiblemente donde puede estar que son el baño donde encontramos la otra vez el el otro y y el cuarto principal pero no los encuentro así que no sé chicos dejemos la review por aquí perdón este segundo episodio por aquí espero que les haya gustado por favor no se olviden de verlo ustedes con su preciosísimo like y como les digo si ustedes saben en donde está o lo miraron mientras yo no lo vi díganmelo así que hasta la próxima muchas gracias por estar aquí chao 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 chao